Continuamos en nuestro programa médico de cabecera. Nuestros invitados del día de hoy, el doctor Martín Vargas, director de clínica de lentes del Club Rotario, licenciada Reina Pacheco, directora de asistencia social del DIF municipal y el doctor Armando González, médico encargado de las enfermedades crónico-degenerativas a nivel municipal. Muy importante, enfermedades crónico-degenerativas, sigue siendo un punto que hay que atender, es el tema prioritario, yo creo que en los programas hoy en día de salud, y ven aumento, pero así mismo hemos hecho como que conciencia. Si nos enfocamos en la encuesta nacional de salud del año 2012, sabemos que más mexicanos han hecho conciencia de esta situación. Para el año 2006 aproximadamente había 200 mil pacientes diabéticos que tenían sus cifras de hemoglobina glicosilada dentro de rangos normales. Ya para el 2012 subió a más de 1.6 millones. Esto significa que se ha hecho conciencia, que se ha trabajado, que ha tenido impacto los programas que se llevan en materia de salud. Pero yo creo que hay que seguir trabajando en esto, doctor Martín Vargas. Y sobre todo, algo que me preocupa es México desde el punto de vista sobrepeso-obesidad. Número uno, en obesidad infantil. Y en los adultos. Y ya no se diga en los adultos. Pero ¿qué nos espera con este panorama? Digo, niños que ya están creciendo con índices de masa corporal elevados y que desafortunadamente estamos viendo que a edad temprana están debutando con hipertensión arterial, con diabetes mellitus. Gente se está infartando en una edad muy joven, secundario esto. Entonces, ¿cómo hay que trabajar esto del sobrepeso a la obesidad? Pues la obesidad es un problema, yo lo diría, es medular. Lo sabemos perfectamente desde el punto de vista médico que es el parteaguas de este problema de las enfermedades crónico-degenerativas. La obesidad, desafortunadamente, como lo marcaba, es la causa número uno en México tanto en adultos como en niños. Entonces, eso genera como consecuencia que en el sujeto a temprana edad se genere un tema médico que es la resistencia a la insulina por el tejido graso. Ese tejido graso en sí genera también un proceso proinflamatorio crónico permanente y que eso va a ir disparando diferentes marcadores bioquímicos en el organismo que van a desencadenar presión arterial, cáncer cervicuterino, cáncer testicular, cáncer de próstata, enfermedades ginecológicas en la mujer como ovario poliquístico. En sí, la obesidad podríamos marcarla como que es la madre de todas las enfermedades. Entonces, por eso es importante que a temprana edad en los niños se reeduque el patrón más que nada de la alimentación y de la nutrición e incorporarlos a un programa temprano también de actividad física para que la educación de salud sea integral. Entonces, tenemos que incidir como sociedad, como sector salud, tanto de gobierno como iniciativa privada y todas las organizaciones que estén involucradas en tratar de incidir en esas políticas. Hoy es el parte de agua expresamente que tenemos con el DIP municipal, con el Consejo Constructivo Municipal para que las organizaciones civiles que ya estamos inmersas en este tema podamos incidir en esos temas, podamos impactar y que además no es una moda. Tenemos que hacer una cuestión sistematizada y que hoy se demarca el parte de agua, lo hemos platicado con las instituciones municipales y de gobierno y la iniciativa privada y las instituciones de asociaciones civiles, que esto ya tiene que ser un programa sistematizado para que impactemos. Sí, esto debe ser programas que se le den continuidad. No es algo de, bueno, establezco hoy una jornada y pasa al olvido. Yo creo que se tienen que modificar ya las estrategias en materia de salud. A nivel municipal, bueno, sí se han enfocado a ver ciertos aspectos en materia de salud, llevan programas y yo creo que lo que nos falta es esto, el compromiso de gente. La señora Verónica a través del DIF, el licenciado Javier Villacaña a nivel presidencia municipal y en este caso el licenciado Claudio Ruiz Solana. Pues bueno, gente comprometida, que yo creo que si partimos del hecho de no tenemos salud, pues todo lo demás puede salir sobrando. Entonces, si estamos bien en materia de salud, pues las familias pueden tener un desarrollo ulterior, puede haber ese detonante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero yo creo que hay que partir del hecho de la salud. Así es, bueno, doctor, yo quiero compartirte que, como bien lo dijiste, la señora Verónica Quevedo de Villacaña, que es la presidenta honoraria del DIF municipal de Oaxaca de Juárez, se ha preocupado porque en el DIF tengamos nosotros programas en favor de la salud de la ciudadanía oaxaqueña. Allá en el DIF tenemos la unidad médica que está brindando los servicios a toda la ciudadanía que se acerque. Quiero comentarte que nosotros allá tenemos el servicio de psicología, de medicina general, para enfermedades crónico-degenerativas, tenemos una unidad básica de rehabilitación. Todos estos servicios que brindamos en el DIF tienen una cuota de recuperación de 30 pesos, más esto no quiere decir que si hay alguna persona que no pueda cubrir esa cantidad, no se le va a apoyar. Nosotros les hacemos el descuento del 100% o en su defecto del 50%, pero ninguna persona se va sin atenderse. Si nosotros tenemos el medicamento, también se los donamos. Yo creo que a partir de esta jornada ya vamos a tener un poco más, porque como te dije recolectamos mucho medicamento, entonces yo creo que si tenemos por ahí alguna sospecha, nos sentimos mal, no esperemos a que de verdad estemos mal, hay que acudir al DIF municipal y con mucho gusto la unidad médica o la unidad responsable que haya que atender a esta persona con mucho gusto lo va a hacer. Perfecto. Doctor Armando, ¿por qué? ¿Por qué enfocarnos en atender diabetes mellitus? ¿Cómo estamos a nivel Oaxaca? Como para decir, ¿sabes qué? Órale, en esta jornada vamos a orientar y vamos a atender a los pacientes diabéticos. Bueno, el objetivo de la jornada de diabetes y uno de los objetivos principales del DIF municipal a través de la señora Verónica Quevedo de Villacaña y del apoyo del licenciado Javier Villacaña es el hacer medicina preventiva. Tenemos programas en el DIF, lo que es la exploración preventiva de lo que es el cáncer de mama, tenemos la detección oportuna del cáncer cervicuterino y el programa de enfermedades crónico-degenerativas. Realmente el crecimiento de la diabetes es piramidal. Como bien lo decía el doctor Vargas hace un momento, la obesidad es la piedra angular de todo esto. En la actualidad se ha enfocado o se ha acuñado más que nada un término nuevo que es diabesidad, que es la asociación de la diabetes con la obesidad y que es uno de los principales factores de riesgo para padecerla. Inclusive la obesidad, como bien lo decía el doctor Vargas, es también prácticamente el causante de muchos problemas de cáncer. Entonces, en base a eso se ha hecho todo este programa. Como bien lo dijo usted, no es nada más el hacer una jornada y se acabó. El objetivo es darle una continuidad, una periodicidad. ¿Qué más quisiéramos tener un control cada mes o organizar esas jornadas cada mes? Es una logística muy fuerte. Los esfuerzos de la gente que se ha sumado son muy importantes y realmente lo que se quiere crear es un compromiso, en primer lugar, de la gente que estamos participando en esto. Y en segundo lugar, y no menos importante, el compromiso de la población para que realmente se atienda y se haga lo que es realmente importante, medicina preventiva. Es mejor, como yo le digo a mis pacientes, hacer medicina preventiva que medicina curativa. La medicina curativa es muy agresiva. Y la medicina preventiva, como su nombre lo indica, previene todo lo que conlleva un proceso. Además, digo, perdón, pero diabetes mellitus, obesidad, enfermedades tal vez silentes, tal vez no nos están generando algún síntoma ahí, alguna manifestación, pero el daño crónico es a veces irreversible. Es irreversible. Yo creo que recordar, recordarle a nuestros televidentes, si conocemos, tenemos familiares que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen por ahí algunos kilitos de más, yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para recibir la orientación, la asesoría, va a haber pláticas incluso, y sobre todo, prevenir un daño más grave en nuestro cuerpo. Diabetes, pues sabemos, ¿no? Las complicaciones a nivel ocular, a nivel renal, a nivel circulatorio. Digo, yo creo que hay que tomar esa decisión en nuestras vidas, nos llevará algunos minutos, ¿no?, en que pasemos a recibir la atención, la orientación, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar esto que muchas veces nos quejamos de que no tenemos a dónde acudir, a dónde recibir orientación, y bueno, cuando se nos dan las oportunidades, no vamos. El objetivo principal de la jornada, más que nada, es que el paciente conozca, conozca su enfermedad, el principal enemigo de la diabetes no es la alimentación, no es el cigarro, no es el sedentarismo, es el desconocimiento de la enfermedad. Cuando uno hace un diagnóstico de diabetes, el paciente dice, pues tengo diabetes y no hay ningún problema, y cuando uno hace un diagnóstico de cáncer, el paciente dice, tengo cáncer, ¿no?, es prácticamente sinónimo de muerte, cuando el cáncer es curable y la diabetes no. Eso es lo que tratamos de hacer, énfasis en que el paciente conozca su enfermedad y sepa cómo prevenir los daños que puede causarle, que como usted lo dijo, son irreversibles. Sí, yo creo que... Desde el punto de vista de salud pública, es mejor invertir en prevención que en curación, porque es más económico, pero además, independientemente del aspecto económico, está el impacto de impacto social, pues, o sea, el impacto que vas a tener en tu comunidad de tener una comunidad sana, productiva. Claro. Porque si no tienes una comunidad sana, tienes una enfermedad esclava, y no produce igual, y como consecuencia, impacta en todos los niveles sociales, ¿no? Sabemos, sabemos el número de años perdidos, el número de años perdidos laborables, por estas cuestiones. Así es. ¿No? Un gran número de incapacidades son secundarias a problemas. Así es, crónico. Secundarias a la hipertensión, secundarias a la diabetes. Entonces, yo creo que hay que cambiar, hay que cambiar este panorama. Oaxaca está ávido de salir de esta situación. Sabemos que los sistemas actuales de salud, no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional. Son insuficientes. Son insuficientes. Entonces, estas jornadas son como poner un granito de arena para coadyuvar con los sistemas actuales y que la gente lo aproveche. Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien, muy bien. Pues, yo creo que vamos a ir a un breve corte y continuamos en nuestro programa Médico de Cabecera hablando de esta primera jornada de salud, orientación, sobre todo en diabetes mellitus, medicina general y clínica de lentes. Vamos a un pequeño corte y continuamos en Médico de Cabecera. Médico de Cabecera